Hace un tiempo tuvimos que cerrar nuestras puertas para cuidar de tu salud, por tu bienestar y seguridad. Sin embargo, nos recibiste en casa y desde aquel momento te acompañamos y aprendimos miles de cosas juntos. Fuimos testigos de cómo cuidabas de tu familia, despedías a algunos seres queridos y te adaptabas a una nueva normalidad. Hoy abrimos de nuevo las puertas de esta que también es tu casa. Eso sí, seguiremos cuidando de ti, porque eres ese secreto que hace posible hacer magia y producir televisión. Recorre con nosotros el Tour Telemedellín y disfruta la magia de la televisión desde este 12 de julio.